Este mes, la revista de Multicanal trae Torneo Clausura. Comienza el fútbol y lo vas a vivir en directo por Multicanal. Disfruta la premia del clásico del domingo en minuto cero por Fox Sports. La colección de cocina presenta una sabrosa colita de cuadril y sortea importantes premios. Cyberteams trae un recorrido por los sitios de internet más destacados para hacerte nuevos amigos. Y como siempre, los estrenos del mes, los comentarios de Axel y Horóscopo. Multicanal. Todas las emociones.